El Museo Victoria and Albert de Londres es hogar temporal de la exhibición Pink Floyd, sus restos mortales. La mundialmente famosa banda de rock comenzó su vida en el movimiento occidental de la contracultura de los años 60. Ahora su historia se cuenta desde una retrospectiva internacional del ícono cultural. Comenzaban a venderse más álbumes que sencillos y la música empezaba a contar la historia del cambio que ocurría en la sociedad. Pero todavía eran una banda de culto en esa etapa y luego en 1972 y 73 tuvieron un éxito increíble con Dark Side of the Moon, que increíblemente todavía vende 7.000 copias por semana y pasó de ser un éxito de culto a ser un éxito mundial. La exposición presenta álbumes icónicos de la banda, alegorías del álbum y la película The Wall e incluso un algae, el cerdo inflable gigante. El Museo V&A de Londres es considerado hogar de algunas de las piezas más destacadas del arte y el diseño de los últimos mil años. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.